Ay, 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 cuánto te quiero Te propongo que regreses Sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo simplemente Que seas mi manantía O mi paso de la suerte Te propongo simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo simplemente Que seas mi derrumño Mi buena suerte Te propongo simplemente Que seas mi estrella Que guía mi camino Te propongo simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 cuánto te extraño Ay, ay, lo reconozco Tú me haces falta Ay, ay, quisiera amarte Hasta el cansancio Ay, ay, si tú no vienes Iré a buscarte Iré a buscarte Ay, 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 al fin del mundo Si es necesario para verte Te propongo simplemente Que vivas conmigo Que vivas conmigo Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 al fin del mundo Te propongo Ay, 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 cuánto te quiero Sin preguntas Ay, ay, ni retroacaso Ay, 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 me hace falta mi vida Ay, 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 cuánto te quiero Yo te quiero, te quiero, cuánto te quiero Ay, no me importa tu pasado Ay, solo quiero tu presente Ay, 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 cuánto te quiero Yo te quiero Ay, y si tú no vienes Ay, al fin del mundo Ay, 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 cuánto te quiero Te voy a buscar, te voy a buscar Para ti, para ti Para ti, para ti Llego en Guaraguá Eres solo para mí Ay, cuánto te extraño Ay, no reconozco mi vida Ay, 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 cuánto te quiero Para lo que falta me haces Ay, quisiera amarte Ay, 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 hasta el cansancio Ay, 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 cuánto te quiero Y tú no vienes Ay, ay, a llenar mi vida Ay, ay, de alegría, de alegría Ay, 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 cuánto te quiero Yeah, escúchame Escúchame Ay, 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 qué vivas Ay, 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 qué vivas conmigo Ay, 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 cuánto te quiero Y ser mi mujer para siempre Ay, 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 qué vivas conmigo CC por Antarctica Films Argentina